Y una excelente noticia es que actualmente la institución educativa normal superior presbítero José Gómez Isaza se encuentra en proceso de acreditación. La acreditación es un testimonio que da al Estado sobre la calidad de un programa o institución con base en un proceso previo de la evaluación en el cual intervienen la institución, las comunidades académicas y el Consejo Nacional de Acreditación. La finalidad de estas jornadas es hacer un principio de verificación de las condiciones de calidad en el proceso de formación de maestros. Se verifica mediante 13 condiciones que están establecidas en el Decreto 4790 del Ministerio de Educación. Ahorita tenemos la presencia de un equipo asesor de la Secretaría de Educación y de la universidad que tenemos el convenio para hacer una primera verificación de estas condiciones y emitir un concepto ante el Ministerio de Educación y pasarle al proceso de acreditación propiamente dicho. La evaluación externa se extiende como un complemento a estos procesos y por lo tanto los actos de acreditación expresan fundamentalmente la capacidad de autorregulación de las instituciones. ¿Cuál es nuestro objetivo? Venir y mirar cómo está la Escuela Normal Superior de cara a los criterios de verificación de las condiciones básicas de calidad. Acompañar el proceso de fortalecimiento de esos elementos que se identifiquen y hacer un plan de mejoramiento de la institución, pero en acompañamiento con la Secretaría de Educación. En este momento nosotros no estamos fiscalizando la Escuela Normal, no estamos chuleando una lista de bueno o malo, estamos identificando con los actores educativos qué cosas buenas tenemos y qué cosas podemos mejorar, para que cuando venga la visita de los padres del Ministerio, que sí son los que nos van a decir ustedes si acreditan o no, estemos fortalecidos y no hayan problemas de ningún tipo de cara a ese proceso. Este proceso de acreditación debe ser realizado por la Escuela Normal Superior cada cinco años. Este esfuerzo que estamos haciendo no puede ser algo que está improvisado y que se muestre, sino que es un resultado de un proceso de todos los actores educativos y de la comunidad que ha apoyado el proceso de formación de maestros y primero de formación de ciudadanos tan necesitados en esta zona y en la zona de influencia, tan aporreada por la violencia, por condiciones sociales, que necesitan nuevos líderes y nuevos procesos para que estos maestros continúen fortaleciendo en las diferentes comunidades procesos formativos desde lo pedagógico, desde lo investigativo. La visita por parte del Ministerio de Educación Nacional se tiene programada para finales del presente año. Gracias.